Todos hemos visto cómo pasan y pasan los gobiernos sirviéndose de Tijuana, pero no sirviéndole a los ciudadanos. Eso es lo que quiero cambiar. Quiero darte un gobierno que sí sirva, que te escuche, un gobierno que esté de tu lado. Quiero servirle a Tijuana con seguridad. Quiero servirle a tus hijos con educación. Quiero combatir la corrupción. Quiero acabar con los privilegios de los políticos. Soy Fermín García y estoy para servirte. Fermín García, presidente municipal Tijuana. Este 2 de junio, Vota Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.